Leyendas vivas del fútbol jaeno. Jugadores que también hicieron historia con la camiseta verde y amarilla del equipo del pueblo. Algún día llegaron a Jaén, tomaron agüita de la quebrada y se quedaron para siempre. ¿Quién no recuerda o reconoce al Cholo Angulo o al Chivo Vázquez? Así es, ellos son Marco Antonio Angulo Carrascal y Máximo Vázquez Puicán, el Cholo Angulo y el Chivo Vázquez. Quienes, como todo hincha, siguen disfrutando del gran momento que nos regala el equipo actual de la Asociación Deportiva Agropecuaria. Feliz de la vida, y cuando te digo feliz de la vida, ¿por qué? Porque uno de los anhelos del pueblo jaeno se cumplió, traer no solamente el fútbol de segunda profesional, sino la Copa Perú. En nuestros tiempos como deportistas también tuvimos ese anhelo, pero no se concretó. Pero ahora la hemos celebrado, la seguiremos celebrando, porque también somos parte de esta institución, la Asociación Deportiva Agropecuaria, a la cual vine, lo defendí y en la cual todavía sigo participando con ellos. Muy feliz por lo que se ha conseguido. Y quiero aprovechar la oportunidad para primeramente agradecerle. Tenemos un presidente muy joven, muy entusiasta y conocedor del tema. Para él mis más sinceros saludos y agradecimiento por todo lo que ha hecho. A toda su dirigencia y al profesor, un profesor lleno de valores, que eso lo ha llevado a cumplir esto con los chicos. Él les ha metido a la cabeza a esos chicos que crean en ellos, que sí se puede, pero tienen que creer primero en ellos. Darles esa fortaleza mental. Los ha ordenado en su vida privada. Cualquiera no puede lograr eso, porque tú sabes cómo está la juventud ahora, ¿no? Que para jugando por aquí, por allá, distraído y todo, y no toma en serio las cosas. Pero el profe ha venido y les ha hecho creer en ellos. Y este es el logro que ha cumplido. Para él y para todo el equipo, mis felicitaciones y un abrazo inmenso. Todo tiene su momento y hay que saberlo aprovechar. El Cholo Angulo ahora es un destacado profesor de educación física y también se graduó como entrenador profesional de fútbol. Mientras el Chivo Vázquez se convirtió en un reconocido y próspero empresario. Por eso, son conscientes que al equipo de sus amores le esperan grandes y serios compromisos. Ahora, como te digo, ya está pasando esto, la resaca y todo. Ahora, un poco preocupado por lo que se viene, ¿no? Porque no es fácil mantenerse en segunda división. Está saliendo recién, te cuento, el formato. La federación va a lanzar estos días el formato. O sea, las nuevas reglas para la segunda división. ¿Qué cosas nuevas vendrán? De repente viene, como te digo, tener su 17, su 20, o no sé. O reserva los equipos de segunda, porque ya son en la profesionalia. O sea, para Ronnie, la valla se le va arriba. Ojalá que él tenga la cabeza y las personas que lo rodean tengan el asesoramiento adecuado. Pero él tiene toda la voluntad del mundo de sacarlo adelante a la... Y las personas que lo rodean, cabeza fría, analizar. Tienen al profesor ahí, que es un hombre que conoce este tema, porque él ha estado, ha sido entrenador de varios equipos. Conoce el tema de la federación, de esto, de esto. Entonces, mira, la preocupación ahorita es no tener un estadio adecuado. Estos referentes del ADA coinciden en que cuando el pueblo y la afición deportiva se levantan, podemos conseguir grandes cosas. Resultados impensados, tal vez jamás imaginados. Por eso, hacen un llamado a los empresarios para asumir un compromiso serio con el deporte jaeno y sigamos sumando y cosechando más y más triunfos. Todo sacrificio tiene una recompensa. Y si vamos avanzando, es más posible que nos eliminen o se elimine el equipo, pero con bastante humildad y sobre todo la perseverancia y la disciplina. Mira dónde hemos llegado y estamos festejando, Jaén, el ingreso a la Liga 2 y traernos la orejona a la Copa Perú, ¿no? Dar el agradecimiento a todo el pueblo jaeno, la hinchada, ¿no? Que nosotros, a donde ha jugado el ADA, ha sido local. Hay que hablar de ha sido local. Entonces, ¿eso es parte de qué? De que el pueblo se motivó y fue parte de ese equipo que lo íbamos a entrenar por las mañanas, por las tardes, haciendo su trabajo que debían hacer. Y como te vuelvo a repetir, para mí como es jugador, feliz de la vida, porque gracias a esta tierra, gracias a Jaén, mi familia, mis hijos, mi esposa, ¿no? Ya los nietos llevan ya la sangre jaena. Y por lo consiguiente también agradecer, ¿no? A todos nuestros amigos que de una u otra manera han confiado en nosotros y en el momento que no nos salían las cosas, estuvieron con nosotros. A los empresarios, Jaén es una zona muy comercial. Tremendos empresarios, ferreteros, cafeteros, todo. Hasta yo me incluyo. Pero vamos a poner nuestro granito de arena. Jaén nos está dando mucho a nosotros. ¿Y qué estamos dando? Ahora es el momento. Para ellos, un poco de recapaciten y vean. No tanto por el Hada, sino por lo que se viene atrás del Hada, esa niñez. Esos niños que están ya involucrándose en esto ya. Hay que darles a ellos valores, hay que darles academias, infraestructura. Pero vamos a poner nuestro grano de arena para sacar a este pueblo pujante que es Jaén adelante. Faltarían páginas para hablar de la historia del Hada y sus grandes referentes. 70 años de vida, 7 décadas encima. Todo llega en el momento justo. Por ahora y para muestra, dos botones. Muestras de colección que llevan la verde y amarilla en la piel y en sus corazones. El Hada es mucho más que un sentimiento. ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón!